Sí, están muchos equipos que están bien en este momento, también Real Sociedad, la Atlética ahora, pienso que llega otra vez arriba, pues están los otros tres que están muy bien. Sí, es difícil estar arriba con continuidad, pero pienso que cuando es importante que se metemos dos o tres partidos, puede ser que el otro equipo arriba pierda algunos puntos, estamos otra vez ahí con ellos, también cuando pierdes unos dos partidos, el otro que están atrás ganan en dos partidos, puede ser que está sexto como estamos ahora, así tenemos solo que pensar a volver a ganar, pienso que ahora está el partido justo, no, que sí, no es fácil, especialmente en este momento, pero jugamos en casa contra el Granada, la cosa que tenemos que pensar es ganar y basta. Sí, yo estoy aquí de seis, siete meses, sé que no tenemos partidos fáciles aquí en la liga, porque todos los equipos, también los equipos que están más abajo, apretan todos, juegan todo a fútbol, son todos más o menos equipos con mucha técnica, ningún partido es fácil, así tenemos que, seguramente tenemos que dar más, porque cuando están momentos negativos, tenemos que entrenar más, dar más, correr más, pensar solo al partido, porque tenemos que ganar el partido por los tres puntos, seguramente. Sí, la Roma este año juega bien, es un equipo completo para mí, físico, técnico, tienes jugadores que corren mucho, es seriamente difícil, ¿no?, pasar el próximo turno, pero ahora es importante la partida de sábado, después pensamos en la otra.